Le di hasta abajo y se le vi el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres pro de mí, yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vi el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre oye y nunca fake Estás botando humo como un babe Blascoma Síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó Y alintame el tiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran Y no le...